Insta kill Pues nada, me quito esto Iré intentando matar a cuchillo Los que buenamente puedan ¡Por dos! ¡Por dos calavera! ¡Eh! ¡Máquina rara! ¡Wow! ¡Caja rápido! Si miras en la descripción de este vídeo Vas a encontrar el enlace directo a Skin Club Desde el cual sea la cantidad que sea La que vayas a depositar Para abrir cajitas de Counter Strike Te van a dar un 15% de bonos Para que lo disfrutes Consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos La que todo el mundo quiere Y además recordaros Que todos los depositantes Entráis en un sorteo mensual De algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bad Boys! Bienvenidos a nuevo vídeo Volvemos el día de hoy Con el mapa más random de la historia Yo no me acuerdo cómo empecé Por favor, déjame empezar Bueno, a verlo primero Nos agachamos aquí Cogemos esto Cogíamos también esto por aquí Y ahora esta señora Yo estuve intentando hacer cosas con ella Espera, hay que coger también esto Y lanzárselo en la cara Bueno, lo jugamos el otro día Y la verdad que fue... Ya está, se ha pirado Vale, ya vienen los zombies A ver Palmamos allí Allí Creo Y nos quedamos Solo esta recta Luego entrar por aquí Darnos toda la vuelta al mapa Básicamente ¿En qué consiste? Debe ser un juego No he leído los comentarios Del último vídeo Sé que el vídeo os moló Porque vi las visitas Y vi la repercusión Vamos a empezar el juego Hombre Oh Vi las visitas Y la cantidad me gusta que tuvo Y dije Joder Hay que grabar una segunda parte De este mapa Porque de verdad Me parece espectacular Aquí va la luz El problema de este mapa Es que es muy perturbador O sea, llega un momento Que te salen tantos bichos raros Que dices Va Sí, son jokers Son jokers Lo sé No me sorprendo Pues porque ya lo juegué Sé que los que venís nuevos De verdad O sea, por favor Mirad la primera parte Porque no me va a pillar Nada por sorpresa Pero la primera parte Es que era todo por sorpresa Yo estaba flipando ya Hasta aquí Con el joker Loco Gritando como un empedernido Pero sin embargo A día de hoy Pues ya no me llama mucho la atención Tenemos que avanzar Tenemos que comprarnos eso Eso fue Lo que más profité Saqué en mi vida En mi vida De verdad Gasté 3.000 Saqué 57 millones de dineros Hay que ir llenando también las almas Nos vamos a ir encontrando almas A medida que vayamos pasando por allí Y esto es un juego Es como el Monopoly Algo parecido Pero no sé en qué consiste Porque esto retrocede a veces, tío No lo entiendo No queremos la instanquil para nada A no ser de que me dé un por dos, eh También te lo digo Un por dos serían magia y jolgorios Necesitamos 3.000 pavos Y abrir esa puerta O sea, unos 4.500 A puñetazos Que por cierto Tú juegas de momento A hostia ¿Vale? Vamos a apagar la primera Perfecto Nos manda para adelante Lo que quiere decir Que podemos comprar el Bowie La luz estaba allí Pero yo recuerdo Que había un par de piezas más En esta recta De hecho en aquella esquina Creo que había una La ronda de bonificación Es una ronda muy extraña Hay que decirlo Y ser honesto Esto hemos cogido ya la pasta Ronda 3 creo Que se podía matar todavía Cuchillo Bueno, dice cuchillo Parece que estamos jugando Al Minecraft A puños Toma A chanta Venga Suéltame un por dos Vale Se llena el baúl ¡Hostia! Wow, ya empiezan a venir Me encanta Párate Que no me toques Wow 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 Que por dos Llevo tres mil Y hay un oso El oso Es completamente aleatorio Vale, 800 pav Eh, para equiparte Con el escudo zombie Me encanta ¡Ojo! Me acabo de percatar De un pequeño detalle Tío ¿Puede ser que el Kabun Mate A los bichos estos feos? Who knows ¿Quién lo sabe? Vale, ya me manda para atrás Podemos empezar a vomitar Si queréis No me jodas Eh, tío Vale Cuesta Cuesta darle, ¿no? ¿Dónde le tienes que dar? ¿Por qué corres? O sea, ¿pero por qué corres ya? Si no te echo nada, tío Pesado Voy a ir rojo En cero coma, tío No llevo titán Eh, escúchame Eh, te peten, tío ¡Dale ahí en el tobillo! Nada, soy malísimo apuntando, tío ¡Vamos! No tengo balas Pero tengo un cuchillo bow, güey ¡Guau! Como he apuntado arriba Eh, se van a cagar Se van a cagar Tú te vas a cagar A ver Anda por aquí Vale, tranquilo Te va a doler cero coma Te lo prometo Vale ¡Basta! ¡700! Un suprima, tío ¡Vete para allá, hombre! La siguiente ronda Es ronda de unificación Yo recuerdo que no tenemos Absolutamente nada ahora mismo Espero que no vaya a laje el juego, tío No me fijé el último día Vale, está bien la cosa, eh Yo voy a matar solo Los que entran dentro Porque te pueden soltar un por dos Te pueden soltar una unificación Que te queda muy rara Que te da una caja mejorada Pero claro Tienes que tener la ubicación de la caja Y como estoy viendo la caja Siempre está en el mismo lado Al otro lado del mapa 1800 Vale Bueno, toda la pasta que tenga Me la voy a gastar Pues en abrir En jugar, ¿no? En la lucky Pasta Dinero Hombre Me parece muy rastreo hacerlo Pero También te digo que La idea no puede ser mala ¿No? Lucrarnos un poquito aquí Mato Uno, dos Tres Y Cuatro Vale Llevamos el escudo Y voy a gastar todas las balas O sea, los puntos aquí Es que en este mapa Me he dado cuenta Lo más trágico del mundo Son los puntos En fila, en fila Así me gusta a mí Venga Viene un árbol Viene un puto árbol Tío, eres muy pesado, eh Arbolito Te estoy dando Cuidado Cuidado Vale Desde la cadera soy mejor ¡Vamos! No me da nada Asqueroso Eh, tenemos que abrir Y comprar arma, eh Porque van a empezar a venir Jodidos bastardos Y nos van a reventar la cara Esto lo sabemos ya Previamente Otro árbol Muy bien ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? Se queda FK Yo no me muevo Eso era para coger, eh Eso es parte del escudo Yo no me muevo Hasta que no me venga este señor Ya está Ya se ha despertado el otro Bueno El Bowie se puede lanzar O sea, lo de Batman Lo que hemos cogido de Batman Se puede llegar a lanzar El único problema De eso Es que, bueno Pues a veces va bien Y a veces No va tan bien Máquina de muerte Vais a flipar ¿Dónde está el señor? ¿Qué peta? Sí, sí Tú enfádate Todo lo que quieras ¿Dónde está el señor? ¿Qué peta? Tengo la caja, tío Tengo la puta caja Tengo la puta caja Pero no puedo llegar Es inviable Párate, tío Oye Eres muy pesado ¿No puedo comprarla? ¿Bro? No te imaginas tú Lo que me tocan los huevos, chaval No te imaginas tú Lo que me tocan los huevos, chaval De locos De locos Primer Quirrivaif a la mierda ¿Tú lo ves normal? Yo no Yo no lo veo nada normal Primer Quirrivaif a la mierda Las arañas se podían matar a cuchillo Se pueden, pero te dan cien O sea, es tontería literalmente Luego Las arañas vienen con un ser ¿Qué es eso? Que no sabemos muy bien lo que es Lo que sí que sabemos es que Cuesta matarlo, ¿no? Queda otra araña Tranquila Vale A ver No sé cómo se mata Yo Estuve practicando el otro día Lo estuve dando aquí Pero es que Me va a matar ¿Qué? ¿Cómo te lo pasas, señora? Bien, ¿no? Muy alegre todo Oh, máquina de muerte A ver, lo primero tú A la mierda Ya del tirón El oso fuera Y me quito el arma Y sale un bocado Me están robando Por todos los lados Me están robando por todos los lados Voy a empezar a apagar puertas Tío, sea lo que Dios quiera Si me quiere volver al principio Que me devuelva Si me quiere dar un porto Si me quiere ayudar el juego Que me lo dé Me va a seguir apagando puertas Vamos Vamos avanzando Tengo el escudo del Capitán América Que se me ha olvidado pillarlo Vi mil puntos Me gusta Vamos a pagar otra Mierda Julián Ronda 8 Esta es la última ronda En la que puedo matar Con lo que llevo Es un show Eh, llevo el escudo Hay que dejar un zombie Hay que dejarlo Literal Hay que dejarlo Gastarse toda la pasta Tiene que haber algún tuyido ahí No me jodas No Dejo tuyidos Nada, lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Bueno Siete mil pavos Vamos a ver Venga Esto por aquí Pillamos el escudito del Capitán Tenemos que seguir avanzando No me toques, tío La verdad es que Me das mucha rabia Qué hostias Oye, a ver Tengo dos colegas vuestros ahí Me está robando todo el dinero, tío Esto es la suerte O sea, de esto depende este juego De esta suerte, de verdad ¿Otra vez para trans? Vale, vale Entiendo, entiendo cómo vas Me quieres robar todos los dineros Bueno, pues ya está Estoy sin pasta Muy bien Muy bien ¡Ha cundido, eh! Ha cundido Mucho Sí Voy sobrao ahora mismo Voy muy sobrao Me encanta este mapa Es de mis favoritos No me lo voy a pasar ni de coña Porque estoy en el principio En la ronda nueve Pero, eh Lo más importante de todo Es lo bien que me lo estoy pasando Dame un por dos, tío El primer zombie que venga Necesito un por dos Un por dos Un por dos, tío No sé si voy a ser capaz de matar a todos Bueno, vamos a pagar otra vez para allá Otra vez vuelta a empezar No tengo dinero No tengo dinero ni armas A ver Bárbaro Vamos 160 Otro me sale ¿Palmarás? Palma Como veis no tengo nada que comentar Ahora mismo Me siento robado Completamente por todos los lados Las piezas de la luz Creo recordar que debería haber pillado alguna más ¿No? Ostras Este te mata O sea, este si te peta al lado Te revienta Mil pavos Vamos Avance a toda máquina Vale, tenemos No llegamos a Presti Dame Ostia Que estamos en la diecha Mata a aquel Está corriendo No me lo puedo creer Ha palmado La caja No tengo dinero ¿Qué hago? Nada, estoy muerto Estoy muertísimo La peor partida de la historia Literalmente Bueno, el partido Para una vez que tienes un partido Pues yo que sé Lo podrías haber dejado ¿No? Bien A ver Me puedo ir haciendo puntillos Si lo hago así Hasta que de repente Te meten una colleja Y dices Huimos ¿Qué es? Un por dos ¿No? A estas alturas Bueno, a ver Vienen tres todavía Es que casi me renta, tío Eh, sí, sí Estoy muy triste O sea Es el resumen de esta partida Es el resumen de esta partida Porque me ha tirado para atrás Millones de veces De las que me ha tirado En la partida anterior Para adelante No puedo avanzar ¿Me vas a tirar para atrás otra vez? Podría llegar a enfadarme muchísimo Wow A ver, aquí está No la puedo comprar Pues nada MP40 Bueno Vale Me centro ya en que no podemos matar a Bowie No sé si es bueno o malo Esto no tendrá ayuda de tiro encima No tiene ayuda de tiro O sea Matar a estos señores Me va a llevar mi rato Y por supuesto La señora que acompaña a las arañas Que como tengo poca aranofobia Bueno Vamos a empezar A gastarle a esta señora Las cuatro piñas Esto solamente lo doy Me está costando asimilar Lo que acaba de pasar Creo Llamarme loco Pero creo Que el Tomajonco Lo mata de una A la muy Vale Wow Voy a que sale el señor Habrá que darle Caña Leña al mono Que es lo que quiere Es lo que quieres Dos calaveras Venga, el doble de tiempo Uno Dos Dame un por dos Dame un por dos Y te como los huevos Juego Te lo juro por mi madre Te lo juro Te los como Por debajo del culo Cereza ¿De dónde sale ese? Tres mil novecientos sesenta Tengo para Presti Cuidado Tenemos calavera No lo olvides Que puedes disparar En cualquier momento Si se complica El asunto Queríamos un por dos Para aprovecharlo Seguramente me lo de Cuando se acabe la calavera Es lo típico ¿No? A todos A cuchillo A todos Presti Antes debo activar la corriente ¿Y dónde está lo que me falta? Me falta una puta pieza Bueno, a ver No le he dado ni una Vale, vamos a recargar Lo tira Lo tira porque como ocupa más Estás muerto Te he quitado todo Vale Vamos Seguimos avanzando Buena racha ¿Dónde están? Bueno ¿Dónde estaba lo de la luz? Creo que me lo he pasado ya No me jodas Que me lo he pasado Y me lo dejan en algún lado Yo creo que estaba aquí En esta esquina Me suena Bueno Presti no la tenemos Claro Porque no tengo la luz Entro en unos bucles De autocontestarme a mí mismo Que de verdad me encanto A ver Munición Bueno, no viene mal la munición No viene mal Podemos Gastar a muerte Intentar petar a aquel señor Aunque sea de lejos Y por supuesto Pillar la munición O sea, si no pillamos la munición Esta es la máxima tontería Que hemos realizado En la vida La pillamos La pillamos de puta madre Vale Vale, a ver Tranquilidad Tú a cuchillo Tú que vienes tan chulito A cuchillo Tu colega ya me lo pienso ¿Dónde cojones está la pieza? O sea, va cambiando de lado Me rayaría muchísimo Te he quitado todos Estoy muerto Tranquilo Vamos Bien Pago Vamos Hostia Hay otra de almas aquí Nada, voy muy atrás Necesito la pieza de la luz Mucho Mucho bastardo de estos No me creo que todavía No esté por aquí Te lo prometo La M4S Ahí va de puta madre A ver Tú fuera Tu colega Le he quitado todas Perfecto A tu amigo también Le voy a quitar todas Lo siento Pero es que Ley de Supervivencia, tío Bien Está aquí Está aquí Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Yo sabía que estaba cerca No tan cerca Luz Activamos la luz Tenemos para pillar Presti Renta Mucho No lo sé Pero renta Tenemos para llenar el alma del fondo La pillamos Ronda 13 Posiblemente ronda de unificación Buen headshot Presti Maravilloso Maravilloso, de verdad Tenemos el Daikiri Que de momento no tenemos Ningún arma que apunte sola Lo que me hace pensar Que igual es una mierda La MPL quizá apunte sola No, jodas, tío Era necesario, macho Aparecerme justo aquí Asqueroso Va a petar Me ha tocado Me ha tocado, eh Me ha tocado Que no ¡Te vengas! ¡Wow! ¡Osito! ¡Osito! A Free Shared Vale Un escudo Free Eh... Tengo una duda ¿Por qué me he quitado la máquina de muerte? Claro, porque no estoy No estoy en la partida No estoy en la partida Me voy a la mierda Vale ¡Ja! Dame el escudo ¡Perro! Tengo un Kabun Que no sé para qué Le vamos a dar utilidad Me estoy haciendo muchísimo Dineros, eh Soy ahora mismo el rico El cementerio, posiblemente Coño, coño, coño Cuidado Vale, una piñita Para dejar alguno tuyido Espero que queden ¡Ay, tuyidos! ¡Tenemos tiempo! Tú a la mierda ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vale Toma, tontito Vamos Eh... Necesito balas De absolutamente todo Me va a pillar Esto Va muy bien La MP40 Va muy bien Me esperaba algo peor Daikiri Me parece lamentable Esto lo tenemos que acabar de llenar Pero de momento Está el titán aquí delante Habéis escuchado Se considera medio orgasmo ¿Eh? Vale Bueno, a ver Nos ha jodido una pasta Tenemos un árbol Un árbol Que va dando unas hostias Descomunales Tenemos que llenar este alma Entonces A ver Tú Tú Increíble Increíble Qué precisión Por favor La MPL Me molaría comprarla Por ver si tiene ayuda de tiro Si tiene ayuda de tiro Fuera coñas Puede ser de lo mejor Llevamos Daikiri O podemos comprarlo Mejor dicho Chavales La rayada es epiquísima Os lo digo de verdad Yo aquí Es que no se puede juntar Prácticamente Me giraré rápido Lo de la caja ¿Dónde está la caja? En la siguiente Puntos 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 1340 Creo que puedo pagar una Págalo Vamos Lo de la caja dura muy poco Se está yendo ya Máquina de muerte ¿Pero qué haces? Me la quito ¿Por qué te la quitas? Wow Magia 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 Muerto ¿Qué estoy haciendo Con mi vida, tío? De verdad O sea No puedes Pensar mejor Este tío ¿Por qué no muere? Eh, no tengo nada Wow Bueno, tengo un escudo Cuidado Hombre Lo primero Yo creo que por orden Vendría bien llena Este alma Ya que estamos Una calavera Uno ve a toda la tontería Que quitaría la puta calavera Madre mía Madre mía Madre mía Que no quitaría esto Gilipolleces Me he visto en situaciones jodidas Y luego estaba esta Eres muy pesado, tío Muy pesado Y además Ya te has convertido En algo inútil 1200 Pesado Que ya no me duran nada No te das cuenta, tío No me jodas Ronda de bonificación, tío Con calavera A ver Cuidado Vale Vamos a probar unas cosas Que tengo yo aquí en mente Lo primero Esto A la buena señora No le ha llegado Tiene ayuda de tiro Tiene ayuda de tiro Dos de una ¡Qué tapón! No, si al final Me matan los bichos estos Acuérdate Putas arañas Voy a pillar quick No, escúchame Este mapa Este mapa Este mapa Hay que entenderlo O sea Yo creo ¿Por qué no tengo quick? He palmado Todas las veces Estoy muerto ¿Qué hace la araña? Wow Son las mejores arañas Del mundo, tío A ver Sí, sí, sí Tiene ayuda de tiro No va muy bien Porque no va muy bien Lo estamos viendo claramente Este me da la pasta, ¿no? Tiene mucha vida, tío Es que de verdad O sea, las almas ¿Qué? ¿Cuál es tu objetivo? O sea Terminator 3 A ver La señora ¿Cómo se encuentra La señora hoy? Dinero Bueno, si me dais Un por dos Alguno Tengo una máquina de muerte Del inframundo Un por dos Calavera Una calavera La caja Me voy Corriendo Corriendo, ¿eh? Corriendo 4930 No puedo lanzar piña Ahora sí Daikiri Prestig no lo llevo Piña mis pies Hay que abrir Por favor Ve para adelante Por favor Ve para adelante ¡Quítate! Es mejorada Es mejorada ¡Oh! Me gusta Me gusta Bueno, a ver Cuidado 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 Me gusta Puede pasar muy desapercibido Coño, tengo un buen arma Tengo un buen arma ahora mismo Necesito a Prestig Pero vamos Es cuestión de tiempo ¿Hemos llenado el arma de allí en medio? Pregunto A ver ¿Podemos pasar por el medio Sin yo que sepa al mar? Daikiri lo llevamos ¡Qué pena Que no apunte a la cabeza! Porque daño hace Daño hace la señora Wow Que se hace daño No a ver Prestig No tenemos Quick Ni puta gracia Ni puta gracia Para este señor Pues obviamente Vamos a hacer así Me he convertido En el mejor jugador Ahora mismo De España Viene uno de los que peta A ver Sí Vente También te digo que O sea Para llevar el arma que llevo Esa ha llenado Cuidado Cuidado Es que esas bromitas Tío Tengo creo que un por dos Pues sí Vamos a intentar aprovecharlo un poco ¿No? Me están petando el escudo Bueno Me están petando ¿Quién dice me están petando? Me han jodido el escudo De una manera muy drástica Tengo un bonito por dos Tengo un kabum Que serían 800 puntos Pero tengo muchos zombies Que yo creo que Que tío Que le follen 5.000 puntos 5.000 puntos Me acaban de dar 14.000 Me voy Hay una calavera Y un árbol Hombre Que también te digo una cosa Cuidado Igual soy yo el que lo está haciendo mal ¿Eh? Otro arma Bien Volvemos A mí me gusta siempre volver De verdad No hago daño Pero apaga tío Apaga tío O sea Le cuesta mucho morir Joder Puto garbón ¡Eh! Ahí hay pieza Hay pieza Míralo ¿Qué llevo? Me falta nada para el escudo Y sé dónde se monta Sé dónde se monta Ahí me ha parecido ver algo Imaginaciones Lo típico ¿No? 1.340 Tenemos juicio Pago Pago Cherry Pago ¡Ay! 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 Pago Venga Y a llenar Porque no tenemos dinero para más ¿Dinero? Pues tío No sé si hacer la pelota en el principio Traérmelos y llenar Pero claro Traerme 24 zombies No, no Es que no renta Creo que no renta El spawn aquí va a ser de locos Me voy Me voy Sí No O sea No tenemos curry bite De verdad Los que habéis visto el primer vídeo Sabéis en qué consiste el mapa En cero coma estás vivo En cero coma estás muerto Me han dado un jump pot Me han dado 5.000 pavos Los hemos aprovechado Pero ya está No hemos sabido hacer nada más Vienen muchos zombies Bueno Veremos a ver si los podemos juntar Voy a empezar a intentar Hacer aquí ya Un intento de Juntarlos De alguna manera Madre mía El spawn ese del suelo En cualquier momento Sabéis lo que me hace ¿No? Un pozo Vienen muchos Yo creo que lo puedo hacer Creo que les puedo dar la vuelta A todos Bueno a ver La zona tampoco es que sea aquí Súper enorme Pero sí Sí Sobrado Bueno pues tendremos los 24 Voy a tener los 24 El tirón De hecho tiraré hasta una piña Para que no puedan palmar No La piña igual los dejo tuyidos No 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 Me llevo todos Todos Lleno el alma Hacemos pasta Volvemos Tranquilidad De verdad O sea Respirad Respiramos Están respawneando más ¿Por qué respawnean más? ¿Por qué estos dos corren más? No me gustáis ¿Por qué corréis más? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Os habéis entrenado mejor? ¿Vuestros padres eran Usain Bolt? No sé Michael Phelps ¿Nadáis más rápido? ¿Algo? Igual era un político español Son los más rápidos del mundo Viva España Viva España No sé si lo puedo decir ahora mismo Viva el rey Pero viva España Bueno yo voy a meter piñas ahí O sea Vamos a coger ya distancia Primera piña Segunda piña Tercera piña El puto árbol Tenía que aparecer en el mejor momento Sí Vamos Vamos que la llenamos Vamos que la llenamos Coño Vamos que la llenamos Coño Un por dos Me están dando Me dan Me hacen cosas La cherry Aunque penséis que no Tengo 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 la mierda Que me la juego Escudo zombie Pago Como me lleve para atrás Estoy muerto Tengo Cuidado A ver Pensemos Usemos la cabeza Vale Tranquilo 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 No tengo ningún tipo de prisa Tranquilo A ver si no me revivo Y solo pasa el tiempo Me reviviré donde estoy ¿No? No tengo Vale Bueno pues hay que juntar Y aguantar mucho rato Mucho rato vivo Eso es lo que más me preocupa de todo No quedan muchos Voy a ir haciendo puntos Aprovechando los juicios Corréis demasiado O sea Vuestros padres Nos querían tío Y habéis aprendido a correr Pues por necesidad Porque os pegaban La piña es espectacular Buah ¿Ahora qué? Claro No tengo ni Bowie Ni mierdas No he encontrado uno Vale Está guapo lo que acaba de pasar Sí Está bastante guapo El juego nos acaba de salir Bastante caro Pero Casi nada Nada Ya está Como estábamos Más o menos Sí de verdad No 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 me No me No a mí no me preocupa Estoy bien Sí 910 Vamos a dar unos poquitos más Perfecto Va sin cabeza Es un pringao Una tiradita de caja A ver si hay suerte Y nos da una BPSH Qué buena tío En la mini UCI Guau Me encanta este arma ¿Dónde estaba el Huishu? Bueno pues a ver Debería haber Intentado reírme Pero es que Me da mucho miedo tío Tal cual Es que sería mentiros Deciros una gilipollez Me gusta la PW Mucho eh Me gusta Lleva ayuda de Tinu A ver Lleva ayuda de Tinu No hace daño Y es realmente Lo que mola de este arma Porque que no haga daño Significa que te vas a hinchar A puntos Pero claro Cuidado con el susto No me puedo creer Lo que estoy viendo Madre mía La que acabo de hacer aquí Venga a chuparla A chuparla O sea me siento ahora mismo Privilegiado Cabún Cuidado Comando mejorado Tiramos otra Otra M16 mejorada Otra No tengo dinero para más Hay que pensar eh Hay que pensar Bowie mejorado Oh Llevo calavera Llevo calavera Cuidado Cuidado Que igual es un baiteo eh Otra tirando Que no me toques No me renta No me renta Voy muy bien ahora mismo Tengo que tener alguna Con ayuda de tiro No tengo ninguna tío Soy una mierda de persona Hago daño eh Hago daño O sea me puedo llegar a reír Ahora mismo de ellos Pagamos una Bien Avanzamos Uy va sin cabeza vaya Jujujuj Lo necesito Ronda 21 tío Ronda Eh Ronda especial Ya toca Me costa mucho La ronda especial Hola eh Hola amiga Wow Tiene vida una perra eh Es mucho más fácil Aimear en el ordenador eh También os lo digo Que me está pegando Por dos Morir rápido aquí Me está dando otra Por la espalda creo Si Bueno quien dice otra Dicen siete Buf Vale el juiz jugo Hay que pillarlo Vale O sea Tiene mucha vida Y tu la matas Y se acabó su vida Es lo que tiene no El juego Pues nada A chuparla Chavales Veinti Treinta y dos Minutos ya Es el claro ejemplo De que vamos lentos Vamos lentos Porque el último día Habíamos avanzado Todo esto Tío Tengo que llevo Aquí Una muy buena Y es Venga Yo no me caliento Bueno a ver No me caliento Cuidado Que si les pudiera dar Donde quiero darles Vale Tiene ayuda de tiro Tiene ayuda de tiro No pueden conmigo Mata ese Mata ese Mata ese Ese es el problemático Eh me acabo de hinchar eh Siete mil pavos Cabón Cabón Relajante Cabón relajante Cabón relajante Pagamos Vamos Avanzamos Pagamos más Pagamos Me compro el juiju Pagamos más Qué juiju Pagamos Avanzamos Piezad el escudo Tenemos el escudo No puedo pagar más El osito Japón 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 Tengo mucho dinero Hay que dejar un pringao Hay que dejar un pringao Mira que piñiti Mira que piñiti Mira que cosita Cómo se divide Cómo va a reventar la cabeza de todos No ha palmao ninguno ¿Son inmortales o qué pasa aquí? Venga que os van más Sálvate ahora Toma Tira a chuparla Hay un tuyido ¿Por qué se le? Ah Wow Lo siento Lo siento los gritos No, este mapa me puede tío Ya está Si es que ya está Hay que decirlo Wow Tengo dos armas Soy el mejor ahora mismo Voy muy chetao Creo que podríamos aguantar Hay que abrir todo Hay que montar un escudo Hay que ponérselo ¡Para adelante! A montar escudido Nos lo colocamos El escudo de Capitán América ¿Eh? Pero una pregunta ¿No había un tuyido? Y sigue avanzando Hay algo El zombi Tranquilo Vale Relajamos Relajamos un poco Dos mil pavos ya Cada una de estas Tú te fumas Lo más grande Wow Hemos llegado al final Creo La vida es una mierda Lo sé Dos mil cien FN fan Bueno A ver Yo creo que con las almas Que llevo Armas Armas No veo aparecer Vienen Me gustan esas piñas Máquina de muerte ¿De qué? Lleno la alma La lleno Y con un por dos Ven aquí Vamos Llenamos alma Llenamos alma La espalda me la cubriré Iré girándome Yo confío 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 Es pasta Cuidado Cuidado que poco se habla De que esto es un dineral De locos Insta kill Pues nada Me quito esto Iré intentando matar a cuchillo Los que buenamente pueda Por dos Por dos calavera Máquina rara Wow Caja rápido Run A chuparla A chuparla Por favor PPSH Por favor PPSH Por favor PPSH Por tu madre 74 vainas Que mierda De arma Vale Me tengo que revivir Me tengo que revivir Me tengo que revivir Alberto Todos confiamos en ti Todos Absolutamente Todos confiamos en ti Los zombies están allá Tenéis que venir rápido Me la voy a jugar Me la voy a jugar Se me va de las manos Vamos Empiezan a spawnear Hay que ir rápido O me revivo Estoy pozo Todo el mundo lo sabe Me podría pillar el titán Para asegurar un poco el revivir También te lo digo Me podría pillar el titán Para asegurar un poquito el revivir Me lo voy a pillar Me lo voy a pillar Palmo 2500 Del tirón Así De free Pero más vale Página en mano Que no aparezca nadie Por favor Al lado del culo No me digas Póker te está reanimando Está bogeado El revivir Chicos Está más bogeado Que su madre El revivir Como veis Voy comprando aleatoria Acabamos de perder Las ganas de vivir Un poco solo Solo un poco Puto árbol de mierda Coño Y te mueras Me parece muy Muy jodido Me parece muy jodido Me parece muy jodido No se puede revivir El juicio lo llevo Presti lo llevo Staminam no Ah Voy a intentar hacerme puntos Cuidado 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 otra vez A este nivel Hemos perdido Los query bites Del tirón al principio Esto no hace daño Es el objetivo De verdad O sea El objetivo ahora mismo Es tener un arma Que no haga absolutamente Nada de daño Y que me sirva Para hacerme puntos O sea Ya está Va a ser mi estrategia A partir de ahora Puede ser que nos guste Puede ser que sí Puede ser que me digáis listo Puede ser que digáis Hostia Este chaval es retrasado Puede ser cualquier cosa Pero vamos Los puntos que me voy a hacer yo aquí No tiene lógica No tiene ningún tipo de lógica Pero ninguno Venga La primera gastada Vamos con la segunda Cuatro mil pavos Ya que el juego Juega a los cerdo Big poker mil Bueno Podría haber sido peor Vamos a esperar Que respawnen Bueno Igual no esperamos Una mierda A ver Venir aquí No me voy a quedar para Porque no me fío Una mierda De este arma Cuando quieras Vale Dos kabuns Tranquilo Vamos a pensar Con la cabeza Tío Nos renta bastante Pillar uno Petar a este pringao Tenemos calavera Pero no tenemos Balas de nada Entonces Yo creo que la buena Va a ser Irse con calavera Con la pm63 Que no sé Donde la he comprado Aquí No me compra Es que Ni me compra Ni me Revive Ni me Prima la pueblos Ni me nada El day cream Me lo voy a pillar No llevo Doble tiro Me parece una vida Bastante interesante Ahora mismo Esta me la voy a comprar Acabo de recargar la otra Pero bueno Vamos a tirar una vez Rápido de caja A ver si tenemos suerte Y nos quitamos la enfil De hecho la vamos a gastar Cuidado Cuidado que había calavera Pringao Bueno No es la que más Buscaba Pero oye Nos va a servir Para hacer unos puntos Eh Divo 8000 Vale Quedan todavía No muchos Bueno Podría matar A alguno más Perfecto Ah Voy a tirar A ver si tenemos La coña De una PPSH O algo así O unos monos La Mac Mac 11 Es que ni la del counter Es que ni la del counter Veo la PPSH El balista ¿Para qué coño Quiero yo esto? Si mete un francazo A cuenca Y ya está Por favor Otro AK No va mal el AK Cuidado Tiene muy poquitas balas Pero hace mucho daño Va a quemar la caja Creo La quemamos Es el AK 47 No tengo ayuda de tiro Pero Pero puede venir bastante bien Es que podría hasta probarlo Si tiene ayuda de tiro Galil A ver No tiene Tampoco tiene Esta tiene Pero no hace mucho daño Es que ya que Tengo el Daikiri Que es como el doble tiro Ahora mismo Quedarse aquí Es palmar Quedarse en esta esquina Es palmar El escudo Cuidado Cuidado que esto Nos va a quitar Mucha tontería Habíamos llenado el alma Lo que quiere decir Que Lo único que necesitamos Son puntos Me voy al principio Chavales De verdad No no De verdad Fuera coñas Me parece la mejor idea del mundo Me voy al principio Me echo a puntos Pero toda la ronda Cuando vayamos a acabar la ronda Ya tendremos tiempo de abrir No quiero palmar Os lo digo de verdad No puto quiero palmar Y si palmo No me puedo autorrevivir Hemos palmar los tres Quirribike Como pringos al principio Tú no la vas a contar Es que ni siquiera vas a ver Salir la luz del sol Bueno A ver si me miras Y eres un valiente Igual no la ves Pero como vayas de Toma Venga Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Va A una mala Tengo aquí la RPK ¿Dónde está? Aquí Que puedo ir haciendo pelota Comprarla Y ir haciéndome puntos Vamos a gastar el Alcan Que es la que no tiene ayuda de tiro Y es la que Pues igual se acaba antes de tiempo Explícame este spawn O sea Por favor Que alguien me explique Como tengo aquí A todos los zombies ya El doble tiro ¿Dónde está, tío? Te he echado de menos, tío Te he echado de menos Yo doble tiro Habría empalmado la mitad ya Ahora voy a dejar un poquito de disparar Vamos a juntar Hay que hacerlo Que tanto que hay que hacerlo Supongo que habré matado casi a todos Sigo consiguiendo puntos Lo que quiere decir Que acaban de palmar todos Voy a tirar Déjame tirar una vez, por favor Solo una Solo una Te pido una Te pido una Te pido una Te pido una La que hace mucho daño Por favor, por favor Por favor, algo decente Algo decente Venga, un tu puta madre ¡Bah! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Aguantamos, campeón! Me pegan por todos los lados No la puedo pillar Vale, pero llevo un arma mejorada Y llevo ayuda de tiro Revienta Revienta Me va a llenar Me voy a pagar Del tirón Igual pelechamos No sé lo que haya a partir de aquí No tendría que haber venido No me aguantes para atrás Vamos, avanza A matar No hace mucho daño Me voy, me voy, me voy Entrar ahí dentro Sería quedarme encerrado Necesito más puntos Necesito muchísimos puntos De hecho Damos el saltito Damos cabecitas Munición Munición vendría muy bien Espalda, cuidado Es que También los árboles por mitad, tío No veas tú Este arma va muy bien Bueno, quiero pensar que va muy bien La munición ¿La pillamos? No, perfecto Lo estamos haciendo ahora mismo Perfecto Es lo que tenemos que hacer Puntos Olvidarnos un poquito Intentar avanzar como cosacos Piñita Uno, dos Tres Un poco más avanzada Para que pille alguno en el fondo Uno tuyo, por favor Me ha parecido ver algo Es sin cabeza Vale, quedan dos Queda uno Queda uno A chuparla Voy a, voy a pagar hasta el inframundo Ronda 25 No avanzamos No avanzamos Quítame todo el dinero que quieras Una tendrás que ir para allá a muerte Una tendrás que avanzar Da igual Bueno, a ver También te digo que Hasta cierto punto Pues me quedo sin pasta ¿Qué es eso? ¿Qué ponía? Ah Vale, vale Comprendo ¿Hay algo por algún lado? La viuda Escúchame No os podéis llegar a imaginar Lo que pueda llegar a interesar Vale Pues nada Lo sé Es muy feo matarte aquí Es la segunda vez que veo por aquí algo Vale La galil Nada Eh, cuidado Pueden ser arañitas No, no son Bueno, pues a ti Escúchame Sí Son arañas El doble tiro se nota mucho Dos cargadores mejorados Tres cargadores mejorados Ya corres, eh Ya, hombre Yo qué ¿Con qué me he quedado pillado, tío? Guau Me quieren robar ya De una manera muy trágica, eh Calavera Y ahora me tengo que revivir Esto es una mierda, tío Esto es una mierda de cojones, tío Vale, el árbol está aquí Nada, me la juego Me la juego O me revivo Es que no tengo dinero para nada, tío Bueno, claro Me revivo Ah, y al lado la mujer No me deja revivir Es que no me deja revivir, tío Me parto la polla Pero de una manera, chaval Guau Qué dolor de huevos, eh Podría intentarlo, de verdad O sea No tengo nada otra vez Podría intentarlo Pero ya es que Honestamente Empieza a quemar, ¿no? El insistir Por un bug del juego, tío Tengo el puto Jujujujú para algo Dime que no se pase la ronda A ver Vamos a pensar Necesito puntos para Pillarme el titán A ti te voy a meter Un cargador entero Ya lo tienes Voy a pillar el titán Y me voy al principio, tío Es horrible, eh De verdad Es horrible, tío No tengo Daño 1210 Estoy intentando Hacer pasta Para pillarme la PM63 Que había por aquí Que eran 1200, creo 1000 Pueden ir bastante guay Para intentar hacer pasta Llevo el escudo No, no llevo ni el escudo Venga, no puedo failear Juntando aquí Me venía uno por la izquierda Bueno, ¿quién dice uno? Vale Es que lo que os digo De repente vienen tantos, tío Nada Y hacer puntos A comprar bebidas Y vuelta a la mierda, tío Es verdad que puedo palmar El Jujujú continuamente Sinceramente Puedo comprarme lo infinito Pero si cada vez que Me matan, tío No vale nada el Jujujú Es que no me puedo ni revivir Tú me dirás ¿Qué hago? Bueno, vamos a meter de Akal Y además vamos a apuntar a cabeza Con la PM63 Como hace tan poquito daño Me la juego Ya pot Bueno, no está mal Cambio de arma Porque te puede robar un arma Me pasó ya en el último vídeo Han palma muchos ahora mismo Mucha pasta Vale Nos centramos un poquito en juntar Cuidado aquí Perfecto No viene nadie Le echamos el hueco Vienen más Vaya partida, eh Vaya partida de concentración continua Es una ronda ya demasiado alta Para estar haciendo lo que estoy haciendo Pero bueno Se acabó No lo veo venir Es que no lo veo venir, tío Es que no lo veo venir Segundo vídeo intentándolo 50 minutos No puedo filear al principio Está claro Chavales Si este vídeo es más apoyado Que el primero De este mismo estilo Del primer mapán El siguiente os juro Que vengo ya pasándomelo Si fileo Borraré Siguiente Nos vemos Adiós